En el Alfonso López, la fiesta estaba encendida. Más de 26.700 personas presenciaban un hecho histórico, incluso con hinchada visitante a bordo. Dulce para reducir la ansiedad. Y temprano Fabián Zambuesa hacía que el estadio estallara. El leopardo se iba arriba. En la tribuna, la estrella ya está lista. Hace 27 años no estaba tan cerca. Y llegaba un momento que hacía vibrar las gradas. Anotaba a millonarios en Bogotá, pero rápidamente Roldán anulaba la acción. Grito de gol ajeno en vano. Al descanso se iba ganador el leopardo, pero en el campín aún no triunfaba el embajador. Arrancaba la segunda mitad y millonarios anotaba. La información llega a Santander. Locura, se está metiendo el leopardo. Al 57, anota Ibargüel. ¡Qué golazo! Dudamel, sereno, pedía apoyo del público. Y vendría el júbilo Búcaro. Córdoba bañaba a hechazo. Y 12 minutos más tarde, Mosquera la mandaba a guardar. 3 a 1. Gente que no lo puede creer. Bailecito descolorado y Córdoba en el banco. Y ahora, se retira un hombre que se jugó un partidazo. Aplausos para Fabián Zambuesa. Leonel, resignado. Dudamel, más que alegre. Atlético Bucaramanga, está en la final. ¡Eh, eh, 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 eh!